Recuérdame, hoy me tengo que mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y férdame tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, 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 ella con su triste canto te acompaña, hasta que en mis brazos no estés, recuérdame. Recuérdame, hoy me tengo que mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y férdame tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, 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 ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos no estés, recuérdame, 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 recuérdame,